...escero en el cielo de la vida, volevo... ...ma un bimbo que no estará... ...sempre azúcar no puede ser el etá... ...una noche de septiembre... ...mi svega ahí el vento en la piel... ...en mi cuerpo el chiamón de las estrellas... ...chissá dónde era mi casa... ...de aquel bambino que... ...gocaba en un cortileio... ...vagabundo que soy yo... ...vagabundo que no soy yo... ...sobí en tasca... ...la veo... ...ma lassú mi é rimasto dio... ...sí... ...la strada é ancora lá... ...un deserto mi sembrava la cittá... ...ma un bimbo que no estará... ...sempre azúcar no puede ser el etá... ...una noche de septiembre... ...me irá ahí... ...il fuego... ...de un camino... ...no es caldo como el sole... ...el matrimonio... ...chissá dónde era... ...casa mía... ...de aquel bambino que... ...gocaba en un cortileio... ...vagabundo que soy yo... ...vagabundo que no soy otro... ...sobí en tasca... ...no es yo... ...má lassú mi é rimasto dio... ...vagabundo que soy yo... ...vagabundo que no soy otro... ...sobí en tasca... ...no es yo... ...má lassú mi é rimasto dio... ...no es yo... ...yo una colgrafia cosí... ...no es... ...concumente... ...como qualcuno ha filmato... ...el mundo se me han dado filmato... ...no es... 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 ...no... ...no es... ...no es... ...bro işte... ...Y company news avatar... ...ye,